¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí estamos en otro vídeo de Squadbuster y estarás diciendo, Samuel, ¿qué haces con Infinity aquí en la pantalla, no? Pues te lo voy a explicar. Resulta que tanto Infinity como yo estamos con objetivo de intentar llegar a Liga Squad antes de que salga Global. Para eso quedan literalmente dos días, 26, 27, 28, tres días antes de que salga. Fijaros que Infinity está a nada de conseguir la Liga Squad y bueno, pues aquí estamos un poquito más lejos Liga 82 y para ello, como habréis visto en el título y en la miniatura, traigo varias recompensas gratuitas que he estado acumulando durante varios días y entre ellos tenemos mi piñatita dorada de confianza. Antes de abrirlo también diré que he estado acumulando, bueno, algunos personajillos por aquí para poder facilitar un poquito el camino este de aquí y al menos espero subir un par de niveles, un par de niveles, simple y llanamente. Me gustaría antes de abrir todas las recompensas gratuitas y de echarnos nuestras partidas diarias, que me digas, que me digas si crees que puedo conseguir llegar a la Liga Squad antes del Global. Es decir, para el martes te tengo que estar diciendo si estoy global o no. ¿Tú qué opinas? Cuéntame tus sensaciones. Dicho esto, empezamos con nuestras recompensas diarias, que son 15 bebés duendes y 20 primos bebés. Holy moly roly, como suelo decir. Por aquí tengo dos Selly bebés, perfectísimo. Y ahora, y ahora se viene la piñata doradísima. Pero antes... Silencio, ya querías ver lo que me va a salir en la piñata dorada. Pues primero vamos a subir los personajes que tenemos aquí. Que para eso están, ¿no? Para eso están el duende que nos da dos ricos niveles también. Yo voy a ir bastante rápido porque creo que todos hemos visto lo que es subir una cantidad de niveles indecente. ¡Eh! Ya tenemos a nuestro segundo Call Super. ¿Algún día conseguiré el Ultra? Pregunto. ¿Alguno de ustedes tiene ya algún Ultra? Porque me llama la atención. Mira, el primo va camino a ser el tercero. Que me alegro por el primo, ¿no? Pero bueno, mira, nuestra reina arquera. Muy linda ella. Tenemos aquí dos Xelis que nos va a permitir conseguir nuestra segunda Xelis. De verdad, qué bonito, ¿eh? Ya cuando llegas a este momento, es muy guay ver cómo vas consiguiendo uno detrás de otro bokeh. Tenemos 50 trillones. Nuestra Max, que la verdad costó bastante subirla. Mira, mira. Oye, yo creo que subimos un par de nivelitos a este ritmo. Yo creo. Del dicho al hecho. Mira, ¡pam! ¡Pam! Me falta bastante para la Super. Pero ahí está. Bueno, el Rey Royal, ni te cuento. Bruto. Que la verdad, mira que estoy intentando jugarlo ahora que lo tengo en modo Super. Pero no me está gustando nada. Bueno, y chica tanque. ¡Ay, chica tanque! ¡Qué ganas tengo de tenerla evolucionada! Nos faltan tres chicas tanques. Vale. Reclamamos recompensas. Y tenemos 20.000 moneditas muy ricas de oro. Y un cofre especial que nos va a dar otra evolución. Perfecto. Maravilloso. ¿Qué es lo que yo quería? ¡12! ¡Uh! ¡12 magos! Pero estamos locos. ¡12 magos! Que me da para subir dos magos más. Ok. Ok. Vale. Ahora que en teoría no hay más recompensas, abrimos nuestra recompensa dorada. Ese es el objetivo. ¿Eh? Reunir palos. Bueno, Luis Fonse. Yo te agrego aquí porque eres buena. Hostia, Luis Fonse 416. Tú, Lua, la Uti Fonse, la leche. Abrimos piñata dorada. ¿Qué nos va a dar? Ni más ni menos. ¿Qué? 3500 monedas. 3.500 monedas de oro. Una unidad de llave de fusión. Una unidad de llave épica es. Ah, no. Normal. Una unidad de llave épica. Y ya estaría. A ver. Completado. Bien. A ver. Diré que un poco... Un poco de excepción, ¿no? Un poquito de excepción, la verdad. Un poquito de excepción. Bien. También deciros que llevo 55 megapollos acumulados. Que quiero ver a cuántos llegamos antes de que salga global, ¿no? Bien. Bien. Cuidadito. Esto no acaba aquí porque sabéis que mi objetivo de estos dos días con los vídeos va a ser poder llegar a Liga Squad. Aunque me gustaría que me dijerais qué opináis de que vayamos a tener un par de megas más estos días. Bien. Me voy a meter en partida porque creo que hoy podemos subir al menos dos, tres personajes más con las partidas de hoy. Y dejarlo listo para que mañana lunes y el martes le demos bien duro. Me habéis dicho en los comentarios, Samuel, ¿puedes llegar a Liga Squad? Porque el otro día hice un directo diciendo que quería llegar. Me dijisteis, ¿puedes llegar a Liga Squad? Pero... Y hay un enorme pero... Tendrás que jugar en directo porque son muchas partidas. Y puede ser... Puede ser que me anime a hacerlo en directo. Madre mía, he podido tener más mala suerte. Voy a tener que coger al megapollo. Bueno, al megapollo. Es un pollo normal, pero... Yo lo veo como un mega, ¿sabes? Lo veo grandísimo. Enorme. Y una criatura todopoderosa. Quien diga lo contrario no tiene ni idea de... Oye, ¿me pueden dejar de dar gemas? Por favor. ¡Ay, los megapollis! Bueno, eh... Tío, ¿qué está pasando? ¡Ni una moneda! ¿Puedo tener más mala suerte? Pregunto. Eh... Simplemente pregunto. Menos más que tenemos nuestros elementales de fuego. Que nos miran, ya nos dan palitos. Que no sirven de nada. Voy a pillar al montapuerco. Me hace ilusión pillar al montapuerquito, la verdad. Porque me va a salir ahora un Grefg. Que... Increíble. Como lo sabía, ¿eh? Y tú, Samuel, coge... Tranquilo. Mira, ahí ha aparecido una Mavis que yo creo que quería robarnos un poco. Y yo en este modo estoy yendo... Mira, un martillito. ¿Cómo vais con los...? Madre, ese señor quería... Quería reventar a nuestro equipo. Oye, ¿cómo vais con el... Con el tema de los martillos? Porque yo estoy acumulando ahí para los épicos. Que son los únicos que me llaman la atención. Que me gustan. Y... Y los demás no me llaman nada. Pero nada, nada la atención. Bueno, ahí no sé qué ha pasado. Pero he visto algo caer. Ah, claro, es un cañón. Qué buena. El señor que se haya dejado los cañones aquí. Yo voy a soltar el mío por ahí. Para que el señor se entretenga con ellos. Nosotros farmeamos. Y siempre, como digo, os voy contando un poco de que... La verdad, el juego me está apasionando. Me lo estoy pasando como un enano. Y tengo muchas, muchas ganas de ver el siguiente contenido. Es verdad que hemos llegado a un punto en el que... Conseguir los personajes ultra va a ser una guerra. Va a ser una guerra dura y complicada. La palabra será complicada. No por nada. No por nada. Es decir, ¿quién no puede conseguir una ultra? Es así, peasí, ¿no? El problema es, pues, conseguir una ultra. Así de, claro. Tú dirás, Samuel, me estás mareando. Te digo, soy consciente de que te mareo. Pero, joder, es que estoy farmeando tan fuerte para... Yo creo que las ultras están ya para cuando estás en ligas altas, ¿no? Para que tú digas, mira, ya tienes tus super. Ya las tienes todas. ¿Ahora qué, no? Pues ahora tienes que conseguir ser una unidad un poquitito mejor. Bueno, qué mal, un matón. Entonces, bueno. Ya digo, yo creo que las ultras van a marcar una diferencia ya en ligas altas cuando hayan más jugadores. Y por eso quiero yo intentar darle push fuerte a que entremos. Vamos, también una pregunta que os podía haber hecho es, ¿queréis que consigo la Liga Squad antes que el Rey Bárbaro? Porque a este ritmo yo quiero llorar de tristeza de que no me haya salido el maldito Rey Bárbaro. Y ustedes mandándome, mira, Samuel, pues yo ya tengo todo. Y yo, pero vamos a ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible este suceso? Pero bueno, en la vida, como dice la gente sabia, nunca sabes lo que te va a tocar. La vida es como una caja de bombones. Seguro que me comprendéis ustedes, que sois también unos sabios de la vida. Voy a lanzar un rayito, pero me voy porque, por la única y sencilla razón, quiero una unidad. Eso es, epic. Voy a pillar el Bárbaro, voy a pillar esto por aquí. Voy a pillar, no sé si me debería enfrentar, ¿eh? Tengo cierta unidad de miedo. Tengo cierta unidad de miedo. Este tío, este tío nos quiere racanear. Este tío, este tío es un ratilla. ¡Nos acaba de meter en octa... Nos acaba de hundir la vida, mi gente. Nos acaba de hundir la vida. Mega pollo, dragón. Dependo de ti, mi brother. Mega pollo, dragón. Tenemos que clasificarnos 30 segundos. Tengo que coger las gemas de en medio, sí o sí, ¿eh? Lo bueno es que... Bueno, lo bueno es que un tío no deja de perseguirnos. Lo malo, octavo puesto. Octavísimo puesto. Madre mía. Octavo puesto. Van a salir ya, van a salir ya, van a salir ya, van a salir ya. Pero escúchame la peña aquí. ¿Cuántos tiene? Es mi pregunta. Mi pregunta es muy seria, ¿eh? No, no se remonta esto, ¿eh? No se, no se remonta esto. No se remonta esto. Bueno, a ver. Sencillamente, pues, se pierde, se gana. Me pasa por estar hablando con ustedes. Me da igual perder. Lo importante y lo que yo quiero con estos objetivos es 100. ¡Ay, el PvP! Bueno, no pasa nada. Lo importante, la cosa... Y bueno, menos mal que he conseguido 20.000 de oro porque la racha esta me cuesta 6.000 y no me gusta gastarme mucho más. Es conseguir los personajes, que es lo que yo quiero para subir de nivel. Que a propósito... Mira, ya tenemos ahí para seguir subiendo. Tenemos el tronquito. Penny, que la tenemos también. ¡A nada! ¡A nada! Sería increíble conseguirla en este vídeo. Y, como he dicho, hemos subido un par de niveles. Del 82 al 84. Gente, quedan 6 niveles. Bueno, hechizos a go-go. Eh, maravilloso, ¿no? Empezamos con un Gregg aquí farmeando todo. De verdad, me haría bastante ilusión subir a Legasquadre. Yo sé que en los comentarios me decís todos, Samuel, pues mira, ya tengo todos mis personajes al máximo. Ya estoy en Legasquadre. He conseguido 7 Ultras. Y, a su vez, he desbloqueado el nuevo mundo de Agua Marina Arcoiris. Y estamos aquí. ¿Por qué no vienes? Y digo, pero, peña, ¿cómo lo hacéis? ¿Me explicáis cuál es vuestro secreto para subir tantas partidas? Es decir, yo juego al máximo todo lo que puedo y no llego a todo vuestro poderosísimo nivel, ¿eh? Y lo digo sin broma, que me parece fascinante porque yo, joder, ¿será que soy muy malo? No lo sé. ¡Uh! Un Gregg evolucionado. Eso no es malo. Eso es bueno. Excepto este señor. Vale. Vamos a tener que dar una vuelta, pero quiero farmear... Bueno. Me fascinan los bombarderos. Es que los bombarderos los carga Squad Buster, ¿eh? Los bombard... Bueno, pues... Voy a coger un Dynamite porque es buena gente. Vale, vamos a hacer esto. Me apetece más el cañón aquí. Hablando claro y hablando en cero broma, voy a soltar el cañón Number 2. Aquí a farmear. Estoy colocando mis cañones de una posición estratégica, claramente. Ustedes estarán diciendo, Samuel, ¿lo estás soltado? No. No nos confundamos con la estrategia que es soltar cañones en cada esquina. Porque estamos en hechizos a go-go. Aquí hay que soltar hechizos a go-go. Bien, Samuel, eres increíble. Ya lo sé, ya lo sé, la verdad. Yo también me di cuenta. Oye, el otro día subí un vídeo de los peores personajes y me dijisteis, Samuel, el mercader es... Dios, Dios mío. Y dije, joder, a ver. Quizás no se entendió mi mensaje. El mercader ahora lo han mejorado un poquito, la verdad. El mercader ahora da gustito jugarlo. Da gustito jugarlo. Eso es totalmente cierto, mi pana. Ahora necesitas tu farmeito de cositas. Eso es también totalmente cierto. Samuel, ¿qué dices? Brother. Mírame, mírame a los ojos y miénteme. Míénteme si eres capaz. Que yo sé que no lo harías. Vamos a esperar un segundito y farmeamos lo que viene a ser una Pam. Que, a propósito, me está gustando últimamente mucho jugar con Pam. Cero de bromas. Me gustaría haberla mejorado. Mejorada, más bien. Anyway. Pero mientras tanto, la verdad, eso de abrir un cofre que te dé un área de curación es bastante rico, nudo. Os lo digo. Una segunda Penny y podemos empezar a farmear en el tiempo este que tenemos. Mira, rayito por aquí. No, a mí me da igual. Yo me peleo contigo sin ningún tipo de piedad, eh. Mira, ahora vengo por aquí. Y ahora... ¡Era una trampa! ¡Era una trampa! Yo creo que podemos contra él, eh. Yo creo que podemos contra él. Yo creo que podemos contra él. Yo creo que podemos contra él. No... A ver. La táctica ha sido engañarlo. Voy a pillar un Dynamite por el tema de curarnos. Y ahora necesito farmear lo que viene a ser las cosas de... Bueno, bueno, bueno. Tranquilidad, mis panas. Tranquilidad. Que yo me cago en diez. Está todo lleno de bombas, brothers. Vamos a pillar esto. Voy a soltar una bomba. Mira, lo de Pam aquí. Creo que es muy rico nudo. Mira, me da igual porque me curo con lo de Pam. Repito. Voy a pillar el rayo. Me cago en la cosa esta. ¡Uy! Un cofre gratis aquí que me va a venir maravilloso para que nos curen. Porque si no, pues sufrimos algunos problemas. Vamos primero, pero porque el tío se ha confiado, eh. No se fijó en nuestro equipo. Voy a pillar curación de nuevo. Bueno, voy a ir pillando todo lo que tenga, ¿vale? Esto es lo que toca. Pum, pum, pum. Perfecto. Pam. Rayo, rayo. Joder, es que farmear así... Farmear así da gusto, eh. Mira, mira, mira. Es que, hostia, hay otra llave gratis. Es que... No tiene sentido, tío. No tiene sentido lo que... Lo de Pam. Pim, pim, pim. Y lo bueno. Y lo de Penny ya ni te cuento. Tú, te voy a dar un secretito aquí. Que se llama... ¡Eh, eh, eh! Pero... ¡No, no! ¡Me ha molestado el cofre! Por favor, puedes esperar. ¿Puedes? Mira, un momentito, por favor. Brother. Brother, yo solo quiero hablar contigo. Bueno, me va a matar a base de hechizos el pavo, eh. Mira, que vuelve. ¡Que vuelve! ¡Ay, que me ha quitado el primer puesto! El tía ha dicho... Hechizo, 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 hechizo. Y oye, le ha salido bien. Le ha salido bien. No ha quedado en su quinto puesto. Pero bueno, nosotros también nos llevamos el nuestro, que es lo importante. Y abrimos nuestro cofrecito. Número dos del día, que nos da... ¡Guau! Cuatro unidades de rey royal. ¿No seré yo el hombre más feliz de la faz de la tierra? Pregunto. No lo sé. La verdad. Bien. Última partida. Subimos los niveles que nos faltan. Y hablamos un poquito de qué vamos a hacer, ¿no? Porque a lo mejor hay que... Hay que meter unidades de stream. Oye, ¿habéis escuchado? Si has llegado hasta aquí, dime. He llegado hasta aquí. Eh, ¿habéis escuchado eso de que Greg, en teoría, en este modo, puede hacer más daño a los árboles? ¿Lo habíais escuchado? Yo todavía no lo he puesto a prueba. Eh... La... Pero vamos a ver. ¿Me puede ser? ¡Déjame abrir mi cofre! Dios mío. Hostia, podía haber pillado mercader. Podía haber pillado mercader y ponerlo a prueba, como me habéis dicho ustedes. A ver si me... Vamos a ver, ¿eh? Me pongo muy nervioso. Mira, mercader. Justamente hablando del rey de Roma. Yo farmeo por aquí, tú farmeas por allá. Estamos en paz, brother. Estamos... No, no te pelees conmigo, por favor. Me cago en 10, tío. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Mira que... Es que la gente le puede decir... Buah, voy con un personaje super y lo destruyo. Pero gente, por favor. Paz, paz y amor. Acaba de empezar la partida. Menos más que también me ha salido el cole. Te digo y te garantizo. Vamos a venirnos por aquí. ¡Otra moto! ¡Bien! Como me gustan las motos en mi barrio, tío. Como podéis ver, pues, pasan muchas motos. Porque es una zona... Iba a decir motera, pero... Ni motera ni motero. Vamos a ver. Greg. Mercader. Necesito evolucionar. Me gusta más el mercado... ¡Mira! ¡Válgame! ¡Válgame qué rico es todo eso! Y otro mercader para evolucionarlo. Bueno, un Greg. También me vale. Parece que llevamos un equipo de farming en árboles gigantes. Y eso... No es que juegue a nuestra contra, pero tampoco juegue a nuestro favor. Entonces, be careful aquí. Como se suele decir, que nuestros tanques son nuestros farmers. Mira, los árboles ahí, haciendo de las suyas. Aquí el mercader que suelta su gemita. Perfecto, perfecto. A ver cuál evoluciono. ¡Mercader! Maravilloso. Y oye, la verdad. Es verdad que da gustito jugar con el mercader. Porque... Pues mira, está todo el rato dándote gemas. Eso... Se está notando. Se está notando. Entonces, quiero traeros una partida con los combos más locos. Aquí con el... El merc... Bueno, y mi sol, el Greg que ha evolucionado. Y aquí ya habrá salido el árbol. ¡Madre mía! Vamos a pillar un montapuerquitos, que es indispensable ahora en este modo. Mira, 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 mira. Como este señor ha venido a por nosotros. Diciéndote destruyo la vida. Pero nosotros lo hemos visto venir también. Y tenemos un hechizo de daño. Ahora mismo en el PvP perdemos... Bueno, perdemos de lejos, de cerca y de todas las formas y colores posibles. ¿Vale? Entonces, si ese señor se quiere enfrentar a nosotros, salimos perdiendo. Mira, ese tío ha cogido a Bea. Mira, déjame tranquilito que yo estoy farmeando mis plantitas aquí de chill y mis gemitas del mercader, ¿vale? Entonces, yo vengo por aquí, farmeo esto por acá. Me va a dar tiempo a coger el cofre porque el cofre es hoy y pam. Perfecto. Voy a por el pacificador. Yo creo que con el pacificador y el buffo podemos. Perfecto. ¿Puede que el pacificador fuera un botardo? No, no. Pacificador, nombre de botardo. Dímelo en los comentarios. Yo tengo mis dudas. Voy a utilizar el hechizo de curación por la doble... Ya lo sé, ¿eh? Que últimamente me decís mucho... ¿Otra moto? Venga, otra moto. Últimamente me decís mucho en los comentarios que me dejo mucho, mucho material por ahí tirado en el suelo. Samuel, te has dejado una gema, Dios mío, ¿cómo te atreves? Y yo, pero... ¿Cuándo me he dejado una gema? Y es verdad que me fijo un poquito y ya digo... Hostia, pues es verdad. Me he dejado una unidad de gema y está feo. Vale, llevamos doble col. Yo creo, mira que están peleando todos, pero yo creo que no nos sale rentable pelearnos, ¿no? Digo yo, pregunto. Es decir, a lo mejor me decís, Samuel, ¿cómo que no? Si es super worthy aquí. Pero es que claro, yo voy tercero farmeando mi plantita sin coger aquí ningún tipo de... Bueno, si me llueven, la verdad no. No voy a decir que no. El árbol gigante este, ¿qué? Ahora mismo tenemos hechizos de curación. Fijaros que no tenemos nada de daño. Cuidado, cuidado. Vamos a ver, mi people. Mi people, mi people. ¿Qué? 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 Eso es. ¡Ay! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Ah! Segundo puesto. ¡El primer puesto! ¡Ah, segundo puesto! ¡Ay, que me los han destruido! ¿Cómo? Con un ápice de tiro. Con un ápice de tiro. No digo nada. ¡Eh! ¡Primer! Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Nos quedamos con un primer puesto que ha salido de... ¿Algún lado? La verdad. Eh... Bueno, me acaban de llamar por teléfono y no me había fijado. Bien. Cinco PAMS. Cinco unidades de PAMS. Que están muy bien. Y ahora tenemos aquí para subir al primo. Tenemos para subir... Bueno, si me dejas. A PAM. Que ya tenemos una más. Y tenemos el Rey Royal. Que está muy, muy bien. Que son tres nivelitos más. Y los dejamos a 1120. Vale. Vale, vale, vale. Objetivo, chicos. Objetivo. Mañana y pasado nos centramos en Liga Squad. Más alguna noticia. Y o evento. Más decirme qué estáis haciendo con los martillos. Porque yo solo los estoy ahorrando. Vale. Entonces, chicos. Por aquí voy a parar yo. Lo voy a dejar. Yo creo que es suficiente por hoy. La verdad. Seguimos subiendo niveles. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.